Buenas tardes, hoy martes 18 de abril, 18 o 19? 19 de abril, el nene del colo que se llama Juan Pablo. Un saludo grande para Juanpa que cumple año, ¿sí? Y el colo vino esta tarde a comprar un asadito y ahora le vamos a mostrar qué lleva, casi nada le lleva al muchacho. Mirá, para acá, lleva cinco choricitos de cerdo, una costilla feita, se lo merece Juanpa porque el padre se juega, una falda deshuesada de la parte más linda, acá vemos la falsa entraña, toda la faldita completa, un lomito de cerdo, jamón del medio, esto sí que es jamón del medio, y lo que en Córdoba le llamamos bocado o paleta con hueso, acá en Córdoba se come mucho. Así que, colo, espero que disfruten mucho este asado, un beso grande para Juanpa. Hermano, gracias. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Dios los bendiga. Saludos para Juan que me está cediendo a la cámara, pues si no me pasa... Ah, y que ponga like también, dice... Que se suscriban al canal si no me retan. Chao, buenas tardes, chicos.